Desde el Ayuntamiento de Cartagena continuamos con nuestras políticas culturales de apoyo al tejido artístico de Cartagena y por ello es lo que esta mañana presentamos, que es la primera gala de profesionales de la danza, en este caso los estilos de danza contemporánea, no clásica y aérea, en una gala que será el próximo 10 de diciembre en el Teatro Circo Apolo. Como ustedes saben, desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde que se cretó el estado de la pandemia, el estado de alarma, pues hemos mostrado un ejercicio de responsabilidad de apoyo al tejido artístico con muchísimas programaciones donde incluimos a nuestro tejido artístico, a nuestros artistas de Cartagena, para que, bueno, reflotar su actividad y sobre todo para poner en valor su trabajo. Representaremos los diferentes estilos de la danza clásica que emanan de la neoclásica contemporánea o aérea. Las entradas estarán a la venta en el Teatro Circo Apolo, en el horario de taquilla y en su página web con un coste de 10 euros. Los profesionales que participamos en esta gala somos Adriana Sánchez, Selena Carrión, Álvaro Valle, Lorena Para, Natividad Guerrero, Mateo Amante y Ana López. Queríamos agradecer al Teatro Circo Apolo, al Ayuntamiento de Cartagena y a la Concejalía de Cultura, y en especial a nuestro concejal de Cultura, Carlos Piñana, por potenciar la danza y darnos más visibilidad a los bailarines profesionales de la danza clásica y contemporánea de nuestra ciudad. Ahora más que nunca, en estos tiempos de pandemia tan duros que estamos viviendo, donde la danza y la cultura en general se ven muy afectadas. Os esperamos el 10 de diciembre en el Algar. Muchas gracias.